Bienvenidos a homeopatía janemaniana. Aetusa sinapium es una planta conocida comúnmente como perejil de loco o perejil de perro. A veces se utiliza en la medicina homeopática. La homeopatía es un sistema de medicina alternativa que utiliza sustancias altamente diluidas para estimular los procesos de curación naturales del cuerpo. En la práctica homeopática, Aetusa sinapium se asocia principalmente con síntomas gastrointestinales. A menudo se utiliza para tratar condiciones como vómitos, diarrea e indigestión, especialmente en lactantes y niños pequeños. Los practicantes homeopáticos creen que al administrar preparaciones altamente diluidas de Aetusa sinapium se estimula la fuerza vital del cuerpo, lo que lleva a una respuesta curativa. Los síntomas mentales, generales y particulares asociados a la utilización de Aetusa sinapium en homeopatía pueden variar según la persona y la condición específica que se esté tratando. Síntomas mentales. Irritabilidad intensa y agitación. Inquietud mental y física. Confusión y dificultad para concentrarse. Delirio y alucinaciones. Ansiedad intensa y miedo inexplicable. Cambios de humor bruscos y repentinos. Sensación de confusión y falta de conexión con la realidad. Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. Agitación extrema y excitabilidad. Irritabilidad que se desencadena fácilmente. Cambios de humor repentinos y drásticos. Sensación de desesperanza y tristeza profunda. Síntomas generales. Debilidad general y fatiga. Sensación de opresión en el pecho. Sensación de plenitud y distensión en el abdomen. Sed intensa. Sensación de debilidad extrema en todo el cuerpo. Dolores musculares y articulares. Sensibilidad excesiva a la luz y al ruido. Sensación de calor o sudoración excesiva. Sensación de debilidad extrema. Como si los músculos no pudieran sostener el cuerpo. Mareos y vértigo. Aversión al calor o sensibilidad excesiva al frío. Aumento de la sed y la necesidad frecuente de orinar. Síntomas particulares. Vómitos violentos después de beber leche o consumir alimentos lácteos. Diarrea acuosa con deposiciones explosivas. Dolor abdominal intenso y retorcijones. Agotamiento y debilidad después de una diarrea intensa. Dolores de cabeza pulsantes, especialmente en la parte frontal. Problemas de visión, como visión borrosa o doble. Mareos y sensación de desmayo. Agravación de los síntomas después de comer o beber. Dolor de estómago que se alivia al vomitar. Náuseas intensas y vómitos frecuentes. Dolor de cabeza pulsante y palpitante. Palidez de la piel y sudoración fría.